La Procuraduría es una de las instituciones más antiguas de Colombia, una institución que tiene como competencia esencial la defensa del interés puro. Es decir, yo represento como Procurador no solo los intereses del Estado, sino los intereses de toda la sociedad. Es una institución muy atípica, muy sui generis, creada por la primera Constitución de Colombia en 1830 y hoy en día es un bastión en la lucha contra la corrupción por su poder sancionatorio que implica poder suspender, destituir e inhabilitar a todos los funcionarios públicos del Estado de Colombia. En general el Estado en Iberoamérica está un poco privatizado, hay que construirlo público, hay que defenderlo público y por supuesto hay que garantizar que es el interés público el que prime en las batallas del Estado. La corrupción es precisamente lo contrario, la corrupción es utilizar el bien público en interés particular. La crisis de Iberoamérica, como de muchas democracias suelen en el mundo, es una crisis de confianza en las instituciones. La palabra clave del futuro es confianza y la desconfianza ciudadana es la regla general y se recupera por la vía de un Estado que funciona. Aquí la clave es ser muy efectivos en términos de resultados, sobre todo en la lucha contra lo que hemos denominado nosotros la megacorrupción, que son los grandes escándalos que la ciudadanía siente y la ciudadanía exige resultados. Condenas, por ejemplo, los sectores de las personas más desvalidas, los presupuestos para los niños, para las mujeres, para las minorías étnicas, en el caso de Colombia, son materia de lucha contra la corrupción porque son un poco los sectores que no tienen voz dentro de la sociedad. Nosotros hemos asumido la defensa de esos sectores y por supuesto ahí la cooperación internacional ha sido fundamento. Yo he dicho que la corrupción nace, crece, se reproduce y no muere. Por lo contrario, se reproduce con más fuerza. Y pasa como con la maleza. Si uno simplemente la poda, sale con más fuerza. Y ahí la necesidad de erradicarla. Y erradicarla significa arrancarla a raíz. Y en eso estamos, yo creo, buena parte de procuradores y fiscales de toda América Latina con la ayuda de la cooperación internacional. En la lucha contra la corrupción, el papel de la ciudadanía, yo diría, es el más importante de todos. No solo por su capacidad de denuncia. Un elemento que aparece fundamental es que a veces el Estado no tiene la capacidad de investigación de los fenómenos de corrupción. Y ahí es donde las veedurías ciudadanas, por ejemplo, y la protección de los informantes es fundamental. La gran debilidad del Estado latinoamericano ha sido precisamente su incapacidad, por un lado, de enfrentar los problemas y por el otro, de solucionarlos. Y yo creo que la FIAP en ese sentido nos aporta grandes escenarios de diálogo y de fortalecimiento institucional que son claves para entender cuál es la escena del desarrollo de América Latina y en el caso particular nuestro de Colón. Música 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 Música